¿Conoces el código de colores? Esta fue adoptada mediante la resolución 2184 del año 2019. Ya vamos a pasar a contarte en qué consiste. ¿Sabes qué depositamos en la caneca blanca o bolsa blanca? Pues allí depositamos todos los residuos aprovechables como lo son, papel, vidrio, metales, entre otros. Estos residuos los debemos entregar limpios y secos a la ruta selectiva, pues posteriormente todos estos residuos se convierten en el insumo del sustento de las familias de todos aquellos recuperadores que tenemos en nuestra ciudad madre. Por ello, entrega todos los residuos aprovechables a la ruta selectiva de la empresa de servicios públicos. Pero ojo, los residuos aprovechables no se entregan al carro de la basura, se entregan a la ruta selectiva. La separación en la fuente es fundamental. Esta es donde realmente hacemos esa separación en nuestros hogares. El recipiente verde es exclusivamente para que depositemos todos los residuos orgánicos aprovechables, que son los restos de comida, las cáscaras de frutas y verduras, y las sobras de podas de jardines y el mantenimiento de árboles. Con ellos podemos utilizarlos posteriormente para fabricar un abono que nos servirá para nuestras huertas caseras. ¿Sabes qué depositar en las canecas negras o en las bolsas negras? Esta es sólo para los residuos no aprovechables. Quiere decir aquellos residuos que vienen contaminados, con sangre, con alimentos o algo que no se puede mezclar con nada más. Es muy importante que todo lo que vaya en la bolsa negra esté contaminado, como los cartones de la comida, de la pizza, el papel higiénico, las servilletas. Esta bolsa es la única que le debemos entregar al carro de Occidente Límpia. Alcaldía de Santa Fe, Antioquia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.